El sendero donde nos lleva al lugar donde falleció el mariscal López se está reparando. Este año se tendrá un puente y mirador metálico para que los visitantes se aproximen al lugar histórico, el Akidabaniwi. También se están colocando bustos de nuestros combatientes, incluido el de Panchito López. Así como mejoras en la tumba del héroe máximo Francisco Solano López y en la Gran Cruz. Anuncian que colocarían señal ética próximamente. Para el primero se prevé un desfile cívico-militar en el sitio. Y también tenemos más los muros para la instalación de placas, que también vamos a tener un sistema lumínico muy importante, una fuente de agua que va a estar derramando permanentemente en memoria de estos dos héroes. El parque tendrá preparados guías y un acto con autoridades nacionales para el primero de marzo. Varios grupos de investigadores y estudiantes quieren asistir. También se puede hacer senderismo. Algunas veces inclusive vienen visitantes que encuentran sus familiares, el mismo apellido, este fue mi abuelo, mi bisabuelo. Entonces la gente va... Nostalgia. Sí, un poco de nostalgia hasta llegar en el monumento central. Pretendemos también habilitar otra vez en este sitio un lugar de recreación. Tenemos un campamento, netamente campamento, porque puede albergar hasta 700 personas en ese campamento. El parque necesita que sus vecinos avisen y cuiden las más de 5.000 hectáreas. Solo tiene 60 guaraparques y confirmaron la existencia de cazadores furtivos que cazan animales que habitan en el lugar.